Y el diputado Edremontaño ha criticado la movilización anunciada por los médicos que están en contra de la aplicación del sistema único de salud. Ha pedido más bien o ha dicho de que los médicos siempre fueron atendidos y piden diálogo. No hay ninguna demanda que no se lo haya reconocido al sector salud. Mire usted, no se le ha aumentado un solo minuto de carga horaria, no se le ha quitado un solo centavo en su salario. Por lo tanto, ¿de qué están peleando? ¿De qué quieren parar? O sea, se oponen al seguro universal gratuito, hay 200 millones de dólares para implementar aquello y más de 8 mil ítems. A eso se están parando en contra. Entonces hay mucho que decir de algunos dirigentes médicos, no son todos. Hay muy buenos médicos y por eso es que vamos a seguir trabajando en esta tarea. ¿Es un justificado entonces la amenaza de parar? No tiene justificativo alguno, porque ¿cómo puede ser posible que se le niegue la salud a aquellas personas que sí lo necesitan? De los barrios periurbanos, los hermanos gremialistas, los hermanos transportistas, los choferes, aquellas personas que venden picolé, que venden en los mercados de fresco, como cochinchi, etcétera, etcétera. Ellos no tienen seguro, por lo tanto a ellos va dirigido esta salud gratuita. Gracias. Gracias.